Hoy en la ciudad de Urubamba, en Cusco, se inició la primera reunión del grupo Taller de Turismo de este bloque comercial. Este taller fue liderado por la viceministra de Turismo, Madeleine Barnes, en representación del Ministerio de Comercio. Este es un espacio de intercambio de ideas, de aprendizaje e intercambio de buenas prácticas entre las diferentes economías. Especialmente el taller del día de hoy es cómo las industrias creativas pueden contribuir al crecimiento económico, utilizando todo esto que tenemos como riqueza cultural, nuestra herencia cultural, que es no solamente los sitios arqueológicos, las historias alrededor de los apus, la artesanía, la gastronomía, en fin, somos un país rico en cultura, el folclor, y todo esto hace que se pueda, con el apoyo de los diseñadores, de los arquitectos, cómo incluimos a todas estas personas para generar un mejor, un mayor crecimiento económico. Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, José Kecklin, resaltó la importancia del desarrollo de estas reuniones de la PEC en la ciudad de Urubamba, porque promueve el turismo en esta región. La PEC es el 60% de la economía mundial, y sucede que ya son tres, cada ocho años, tres eventos que están acá, y esperamos que en ocho años seamos también quienes invitan a la PEC y que vengan. ¿Y por qué viene? Porque hay confianza en el Perú. ¿Y por qué hay confianza en el Perú? Primero, por los peruanos. Con todas las cosas malas que nos pasan, y nos pasan muchas cosas malas, el peruano es siempre apical. Nos llevamos bien con el extraño. Para mañana se espera la primera reunión del grupo de turismo de este bloque comercial. Con la Cámara de Lenin Lobatón, informó Juan Carlos Cruzado, enviados especiales a Urubamba, por la Agencia Andina de Noticias y el Diario Oficial El Peruano.